Tenencia responsable de mascotas y charlas con los más chiquitos. Así es, nos tocó con los más chiquitos, ya para concluir toda esta etapa que fuimos haciendo en varias escuelas. Entonces, la idea de la charla es hablarles sobre los cuidados básicos que tienen que tener con sus mascotas, qué es lo que ellos necesitan, lo que nosotros les podemos brindar, las responsabilidades que tenemos con ellos. Hablamos un poquito de los animales silvestres que no son mascotas y si los tenemos, ya bueno, esos ya no se pueden devolver a la naturaleza, pero cómo lo tenemos que cuidar y qué alimentos le tenemos que dar. Y el último tema que tocamos es los perros callejeros, cómo llegaron ahí y que básicamente es nuestra responsabilidad que hayan terminado ahí de esa forma. Si vamos al primer punto de tenencia responsable, ¿es más fácil hablar justamente con los más chicos? Sí, ellos tienen una conciencia ya como innata, o sea, saben que hay que respetarlos, que no hay que gritarles, que no hay que pegarles, que de esa forma no se obtiene nada. El alimento, qué alimento se le tiene que dar, el agua fresca, yo siempre lo comparo, le digo, como a nosotros no gusta el agua fresca, el alimento de calidad y todo, a ellos también, nada más que ellos no lo pueden hablar, no lo pueden decir. Entonces es una cuestión nuestra que se le tenemos que brindar. ¿Y qué pasa cuando diferencias justamente la vida silvestre de las mascotas? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Un ejemplo clásico cuál sería? Hay muchos que se piensan que, o sea, no saben cuáles son verdaderamente los animales silvestres. Nosotros, o sea, hay una cuestión cultural, ya que venimos trayendo desde muchos años, que antes era muy normal a lo mejor tener una tortuguita, un loro en nuestras casas. Bueno, hoy ya, esos ya saben que está penado por ley, o sea, tenemos una ley de fauna silvestre que no se pueden, no se pueden tener en nuestras casas esos animales. Y eso sí le da mucha curiosidad, como por ejemplo, yo siempre digo, las tortugas son carnívoras. O sea, nosotros pensamos que viven, o sea, la gente piensa que vive lechuga, y no, necesita una dieta muy variada y principalmente carne. Y a ellos, eso les llama mucho la atención, y bueno, y hay muchas preguntas del otro lado. Y más allá de los chicos, ¿los adultos tienen conciencia, por ejemplo, de cuáles son los animales permitidos, por así decirlo, los domésticos, de los no domésticos? Por el caso de la tortuga, que la mayoría cree que es un animal doméstico. Si lo incorporamos como que son mascotas, lo van a tomar como algo propio, y no es así. Pero bueno, eso es una cuestión de que, de a poco, yo creo que se va a ir modificando y vamos a ir conociendo cuáles sí podemos tener y cuáles no podemos tener. ¿Y qué pasa con los animalitos callejeros? ¿Cómo abordás ese tema? Ese tema, el disparador, es cómo llegaron ahí, cómo terminaron siendo callejeros. Y la respuesta de parte de los chicos, sobre todo los más chiquitos, es muy buena, porque te dicen, porque lo abandonaron, o sea, saben que la culpa es de una persona adulta, alguien es responsable de eso. Y ellos se dan cuenta de que somos nosotros los que los dejamos de esa forma. O porque se perdieron, o sea, yo empiezo hablando así de que se perdieron y nadie los reclamó, nadie los fue a buscar por no tener collar y correa con chapita. Exactamente. Entonces, de esa forma terminaron así. Y ellos entienden que están así sueltos y causan el daño que causan, porque tienen que romper la basura para conseguir alimento. Para conseguir refugio empiezan a romper plantas, canteros, y de otra forma no lo pueden hacer. Así que bueno, eso. Si habría que definir entonces, tenencia responsable no solo para los chicos, ¿qué tendríamos que decir? La responsabilidad es nuestra, de inculcarle el cuidado que tiene que tener un animal. O sea, que por los próximos 15 años un perro, 17 años un gato, vamos a tener un animal y no tenemos que hacer cargo de ese animalito. Así que la idea de transmitir es nuestra. ¿Qué implica el hacerse cargo? Desde la alimentación, la salud, la parte reproductiva, la higiene, el comportamiento que tienen, es todo aprendido y se lo enseñamos nosotros. Entonces, somos el punto clave.